Hola, yo soy Iván Maquique. Bienvenidos a otra entrevista de Code Estética. El día de hoy estoy con la cosmiatra y directora de capacitación de Biengeniería Estética, Rocío Sepulveda. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Iván. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Todo excelente. Cuéntanos, ¿qué nos trae Biengeniería para esta fiesta de Code Estética en septiembre? Sí, muchas gracias. Pues fíjate que a través de todo el trabajo interno que se está haciendo es sacar unos nuevos proyectos que teníamos pendiente justamente por toda esta situación, pero afortunadamente ya lo estamos haciendo y, por ejemplo, una de las novedades que tenemos más recientes, que al público le ha encantado muchísimo, es la nueva versión, yo le llamo como la nueva era de lo que es la demoración. que es el nuevo equipo que tenemos, el Regen Skin, y siguiendo con la misma línea lo que es la dermia y el ultrasonido que muchísima gente ya la conoce, siguiendo con esa misma línea ya tenemos el equipo renovado en donde tenemos una pantalla touch, una pantalla más interactiva, programas de tratamiento ya establecidos y, bueno, tiene una serie de funciones el equipo que hace un tratamiento completo y, bueno, a la gente le ha encantado sobre todo porque tiene su estelizador de puntas integrado ahí en el mismo equipo y, bueno, mucha gente sabe en la que no, bueno, nosotros somos fabricantes de varias de las tecnologías que manejamos y, bueno, precisamente una de estas es el el Regen Skin, que es la dermoabrasión, nosotros la fabricamos y, bueno, pues podemos hacer este tipo de de innovaciones. Así como tenemos también como nuevo que vamos a llevar justamente a Codestética en septiembre está el el famoso electroestimulador muscular. ¿Es de serio? Sí, ya lo tenemos, ya, ya está aquí, ya lo tenemos, claro que, sí, a lo mejor pudimos haber mostrado un poquito, pero normalmente Daniel, el ingeniero Flores, siempre escoge que es lo mejor y lo que más nos va a dar resultado, o sea, se hace un estudio y justamente se enfoca, analiza que efectivamente sí tenemos un resultado, ¿no? Entonces, de hecho, estamos con, inclusive, doctores investigando esta tecnología para darles todavía un mayor conocimiento de cómo funciona esto, ¿no? Siempre o mucha gente se sabe que nosotros no somos, los que trabajamos en ingeniería como capacitadores y asesores técnicos, no somos vendedores, somos justamente un asesor que te ayuda justamente de acuerdo a tus necesidades a definir qué equipo es el que más te conviene para tu cabina. Porque muchas veces nos vamos con lo más nuevo, pero a lo mejor, y lo que yo le he dicho a mucha gente, muchas veces lo más nuevo no es lo que te conviene, o sea, necesitas empezar con una herramienta que te va a ayudar a poder expandir tu mercado y poco a poco vas adquiriendo este, varios equipos, ¿no? Entonces, así lo hemos trabajado y siempre damos información certera de cada una de las nuevas tecnologías que vamos teniendo. Otra, por ejemplo, es las cavitaciones. Se les hizo un nuevo diseño. La cavitación es totalmente fabricada por bioingeniería estética. El nuevo diseño que se está sacando se llama GLIS, en donde también todos los ingenieros, el grupo de diseñadores, ingenieros, están sacando el equipo también con esa misma línea que tenemos de las nuevas versiones, te repito, de la dermia, del ultrasonido, de la dermobrasión. Entonces, pues estamos muy contentos porque todo este trabajo se ha logrado. Es un trabajo que incluye a muchísima gente que trabaja aquí con nosotros. Increíble. Muchísimas felicidades. Y yo estoy, la verdad, muy feliz de que ya por fin tenemos una propuesta mexicana de esta estimulación magnética, la primera. Entonces, pues muchísimo éxito. ¿Vamos a poder acercarnos a probar esta tecnología a su stand? Vamos a poder, la gente puede acercarse a nosotros, los equipos están ahí, incluso normalmente en los eventos invitamos a la gente, es ven, acércate, tócalo, juega un poquito con la pantalla para que vean esa interacción y qué es lo que pueden tener en sus centros de negocios. Y eso, pues ayuda mucho a la gente a plasmar más la decisión que, bueno, que se está pensando tomar. Digo, cuando vas a un evento, normalmente es porque a lo mejor ya llevas la idea de comprarte un equipo, entonces pues ya nada más empiezas a sentar cosas, ¿no? Y de acuerdo también a la información que les podemos proporcionar. Y bueno, obviamente vamos a tener todo esto nuevo ahí en el stand. Los esperamos a todos a que se acerquen a nosotros, a que cualquier duda que tengan con gusto las podemos asesorar. Y pues ya sabemos que efectivamente una expo es para dar descuentos, vamos a tener descuentos, promociones, que la gente que ya ha comprado con nosotros, luego muchas veces en los eventos se dan precios de oportunidad, que solamente se van a manejar ese día y que bueno, que esperamos que los aprovechen, ¿no? Tal como porcentajes de descuentos, no te puedo decir ahorita, pero sabemos que siempre tenemos promociones. Bien recordándoles que no se olvide que estamos también con una sucursal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces, aquellas personas también que quieran incluso ver equipos después de la expo ya de forma personal en nuestras instalaciones. Y estamos, Tomás de Aquino, en la colonia Jardines de Guadalupe. Esa es la dirección de Biengeniería, no hay otra. O sea, ahí pueden ir a vernos, pueden visitarnos. Y esa misma dirección, bueno, está en todas nuestras redes sociales. Aprovechando, ¿tenemos las redes sociales de Biengeniería para mantenernos en contacto con sus actividades, sus en vivos, sus descuentos? Siempre estamos muy activos en todas las redes, ya sea Instagram, tenemos Instagram y Facebook, estamos como Biengeniería Estética.com. Tenemos también el canal de YouTube, en donde también se está subiendo mucho contenido. Y siempre, siempre está activa la página, anunciando cursos, anunciando promociones, anunciando tips, dándoles información de nuevos equipos, dándoles información o tips de nuevos tratamientos con los equipos. Acabamos de subir un video en donde trabajamos la dermia para el cuidado de las manos. Y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito en las personas que lo tienen, ya nos están preguntando más acerca de este tratamiento. Y las que no tienen la dermia, quieren ahora comprar una dermia por el tratamiento de manos. Entonces, estamos tratando de sacar siempre cosas nuevas para que la gente le podamos ayudar un poco en sus tratamientos, ¿no? Sacarle mucho más provecho al equipo de lo que ya lo tienen, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias por toda esta información. Gracias por este tiempo con nosotros ahorita en Codeestética. Y pues muchísimo éxito y nos vemos en Guadalajara. Claro que sí. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Y sí, los esperamos. Acuérdense, de Ingeniería Estética, tenemos un stand súper bonito, blanco, muy visible. Entonces, ahí vamos a estar. Búsquennos. Y pues los esperamos a todo mundo ahí. Muchísimas gracias. Y pues los esperamos. ¡Gracias!